Música Bueno, el área de postproducción o lo que se llama también como montaje o ediciones Cuando llegan ya los cassettes grabados Nosotros lo que hacemos es digitalizar el material para poderlo tener en el computador Después de que el material está digitalizado Entonces se forman entrevistas Después de tener las entrevistas se forman ya los grupos de entrevistas de los invitados Y ya en parte se va armando todo un programa Ya al final después de que se tiene todo el proyecto armado Entonces se vuelve a bajar a un cassette Y eso es lo que sale al aire